Hasta que tu gloria nos consuma, adoraremos Hasta que tu gloria nos consuma, adoraremos Adoraremos Dios, hasta que tu gloria nos consuma, adoraremos Hasta que tu gloria, tu nombre adoraremos Hasta que tu gloria, al cielo clamaremos Hasta que tu gloria, tu nombre adoraremos Hasta que tu gloria, al cielo clamaremos Yo quiero libertad, yo quiero santidad, clamare, no voy a dejar de clamar Hasta que tu gloria, al cielo clamaremos Yo veo hombres que traen perfumes sobre su vida, perfumes sobre su vida, olor fragante, olor fragante, recibe iglesia. Alta las manos ahí, deja los músicos, deja los músicos, deja la música, él los quiere perfumar, perfumar, alta las manos, alta las manos, más, 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 las voces, todo se ha perfumado, las chicas al dar las manos ahí, que se ha perfumada esa danza. La presencia de Dios llena del aroma de su poder, ahora va la de tres, amén, aquí los músicos, los adoradores reciben esa unción fresca, una, dos, tres, ahora. La iglesia de Jesucristo va a perfumar la presencia de Dios, amén, levanta ahí tus manos y dile yo también quiero, yo quiero, eso que está cayendo sobre mí, yo quiero, yo quiero, yo quiero. Vamos, recibe la iglesia, una, dos, tres, ahora, 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 recibe. Más, 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 has cantado, has cantado, hasta que tu gloria me consuma, no hay pecado que quede delante de la presencia de Dios. ¡Gloria! ¡Gloria! Levanta tus manos ahí, ponte de pie y adora al Padre, ponte de pie. ¡Se quema! ¡Se quema! ¡Se quema! ¡Se quema! Toda maldad. Aquel que le abrió la puerta mínimamente al Espíritu de Dios y desde ahí, desde su prisión le dijo, hasta que tu gloria me consuma, recibe la ayuda de Dios. No te acostumbres al derramar del Espíritu, sea alguien que tiene hambre y sed de Dios, sea alguien que le busca, sea alguien que viene aquí a buscar más de Él. Porque te digo una cosa, si tú no le buscas, vendrá otra generación que reciba lo que Dios tiene para ellos y tú te irás sin nada. Pero si tú le buscas a Él hoy y sales del asiento, de ser un espectador y comienzas a ser alguien que tiene hambre y sed de Dios. Dios, hoy tu vida va a cambiar y vas a salir de este lugar con un nuevo, con una nueva unción sobre tu vida. Dios no está buscando al que más sabe de la Biblia, Dios está buscando adoradores, Dios está buscando a aquellos que le adoran en Espíritu y en verdad. Personas que lo quieren, que le buscan, que tiene hambre y sed de Dios. Dios no está buscando gente blanqueada, Dios está buscando adoradores, gente con hambre y sed de Dios. Así que si tú eres uno de esos, ven aquí rápidamente. Sal de tu puesto de comodidad y pelea tu bendición, pelea tu bendición. Porque lo que te corresponde pelear a ti, Dios no lo va a pelear por ti, lo tienes que pelear tú.